... La franquicia de 5 en 5 ha abierto sus puertas hoy en Calatayud... ...sus principales catálogos son la venta de moda para hombre y mujer... ...y la moda juvenil y adultos. Pues hemos abierto ya esta mañana, con muchas ganas y mucha ilusión... ...espero que todo el mundo quiera venir aquí... ...estaremos deseando poder ayudarles, ofrecerles... ...con una gran sonrisa detrás de una mascarilla... ...porque tenemos todas las medidas de seguridad y tanto de higiene también... ...toda la ropa es desinfectada a su momento con una plancha de vapor... ...la dirección estamos en Plaza Barra G número 3 bajos... ...y se llama la tienda de 5 en 5... ...porque las prendas van de 5 en 5 hasta llegar a la máscara a 50 euros. Para su gerente Jéssica es un sueño hecho realidad. Una nueva aventura es un gran sueño hecho realidad... ...llevaba tiempo detrás de él, creo que ha llegado el momento... ...no es una situación muy buena ahora mismo por el tema de la COVID... ...pero aún así no hay que perder la ilusión, no hay que perder la esperanza... ...hay que seguir adelante, tenemos que empezar a mejorar... ...creo que somos todos conscientes de lo que hay... ...y yo creo que tomando las medidas de seguridad entre todos... ...podemos hacer que Calatayud vuelva a ser lo que era antes... ...tenemos que ayudarnos entre todos y todos los tipos de comercios... ...de ahora mismo, tanto el mío como el de las demás personas... ...y creo que entre todos vamos a poder salir de esta gran pandemia... ...si lo hacemos bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!